Tiene más infinito, tiene que gastar los dos. Pero los dos te dan más infinito, ¿o no? Tienes potenciales que con un punto P, creado por una carga constituida en el origen, es 804. Voy a poner punto P, y aquí hay Y el campo eléctrico Es 400 N por TQ ¿En serio, Kido? Determino el valor de Q y la distancia del punto P a lo Kido. No sé qué fórmula utilizar, porque A la de V por Q. Otra vez las 4. Adiós. Solo ten cuidado. Ay, panocito aquí, no sé qué haces. Ay, la niña cazaría, Antonio, monstruo de mí. Ay, la niña cazaría. Y la chiquilla... Y este es el tío. ¿Qué le hacen en qué estado? Y la verdad se llama como llames, ¿eh? Poner... No, qué fío. Porque ya puedo ver por la distancia. Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me pide la carga, ¿y cómo calculo la carga? Si ya tienes... Si ya tienes... Tengo R, tengo K, tengo V, calculo Q. Ah, vale, vale, vale. Eso es lo que voy a ver. Tan rápido. Yo tengo medicina que de aquí para arriba. Espera. Espera. ¿Qué más te pide? Calcula el trabajo. ¿Qué más te pide? 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 Explique por qué no hay que especificar la trayectoria seguida. ¿Cómo? ¿Por qué no hay que especificar la trayectoria seguida? Porque es radial y... Porque es un círculo. Una superficie y potencial. Así. Es decir, da igual camino que siga, porque ya estamos... Pero lo que pasa por 200 es cualquier punto de la... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. Entonces... El punto 3, cero, al 0, 3. ¿Vale? Una carga de cuanto a. ¿Pero dónde se acaba la carga? ¡Ah! Ya sabiendo que esta carga vale, la de aquí, esta es de la aranja. Tienes que mover esta carga de aquí a aquí. La carga Q. Y sabes que la carga Q grande es esa. ¿Vale? ¿O qué? ¿Entonces el trabajo este de tu parte? Fácil. ¿Lo hago con mala gestión de energía potencial? ¿Lo hago o no? No, no. ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!